Tu gloria, tu gloria, consulso este día, oh dulce María, publica mi voz. Oh, virgen, oh madre, oh cándida estrella, cuán pura, cuán bella, la aurora te vio. Cuán pura, cuán bella, la aurora te vio. Tu gloria, tu gloria, consulso este día, oh dulce María, publica mi voz. Tu gloria, tu gloria, consulso este día, oh dulce María, publica mi voz. Tu gloria, tu gloria, consulso este día, oh dulce María, publica mi voz. Tu gloria, consulso este día, oh dulce María, publica mi voz. Oh dulce María, publica mi voz. Tu gloria, consulso este día, oh dulce María, publica mi voz. De pierna donceña, el cielo se unía, luz del que alacía, suprema anheló. Luz del que alacía, suprema anheló. Tu gloria, tu gloria, consulso este día, oh dulce María, publica mi voz. Oh dulce María, publica mi voz. La herida cabeza, piso valeroso, tu pie victorioso, del fiero dragón. Tu pie victorioso, del fiero dragón. Tu gloria, consulso este día, oh dulce María, publica mi voz. Oh dulce María, publica mi voz. Tu salvas al mundo, tu aplacas al cielo, tu das a este suelo, un rey salvador. Tu gloria, tu gloria, consulso este día, oh dulce María, publica mi voz. Publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz.